hola soy digipo de digipo.com y hoy te voy a hablar de esto este flash de westcott el fj200 así que empezamos bueno no es el primer producto de westcott que pruebo hice una review del fj400 dejo en enlace aquí también del fj80 también tengo un enlace aquí y también es una review de una softbox de ello una rapid box l que también dejó el enlace aquí así que seguimos con esta maravilla debería sumar que el primer producto westcott que compré era un súper paraguas de 7 pies es decir 2 metros 10 de diámetro que usaba en varias sesiones tengo enlace de una por ejemplo aquí que hicimos con claudia reyes delante de un coche antiguo vintage y realmente a mí siempre me gustaba la calidad antes yo usaba principalmente godox pero cuando empieza a probar los productos de westcott me sentí no sé con una calidad diferente con no sé entonces resultado diferente la luz luz como se dice pero el uso lo práctico el ecosistema me gustó mucho ya el 80 de 80 vatios el de 400 fj 400 me faltaba el del medio que era el fj 200 y westcott me lo ha mandado entonces te voy a enseñar lo que viene en la caja porque muchas veces no muchas marcas no te ponen tantas cositas dentro y eso es un plus que hace que tu flash te va a sacar más rendimiento desde el primer momento y eso creo que vale la pena lo primero que vas a encontrar es una cosa que a mí me encanta primero un detalle que me parece muy interesante aquí te avisan que quizás tenga que actualizar el firmware está muy bien porque muchas empresas se actualizan los firmes de sus equipos sólo de vez en cuando pero westcott lo suele hacer bastante para adaptarse a las nuevas cámaras no sé qué porque obviamente tiene una compatibilidad total te permite puede darte tele hss todas esas cosas no es también que lo avise aquí vamos a abrir te viene con todo producto igual que todo producto westcott te viene con un estuche que está súper bien y ahí dentro que lo puede llevar así ok que vas a encontrar bueno vas a encontrar hasta allí creo que lo habías adivinado vas a encontrar el flash en sí como ves que viene con una tapa de protección que se abre fácilmente y tú tira aquí y aquí tiene una cosa importante tiene la bombilla pero también tiene un punto led que eso es la luz de modelado y un detalle importante la luz de modelado la puedo usar sí o sí cuando está con el godox adi 200 que todavía tengo la luz de modelado no te funciona cuando te pone cuando pones la bombilla sólo te funciona con el fresnel no me parece un detalle importante a la hora de trabajar también te incluyen obviamente la batería el cargador la rótula para poner en el pie flash que veremos después ok no es un detalle pequeño porque es importante tener una buena rótula para mantener un flash en condiciones luego te viene antes de quedar por seguir con el resto aquí tiene un manual de inicio para el arranque como dicen dos cables uno es el cable del cargador y otro es un cable usb no lo pierdas para actualizar los firmes recomiendan usar los cables usb que te entregan con sus productos aquí tiene unos geles de corrección que están aquí en la bolsita protegidos para no romperlos como puedes ver hay seis geles ok uno es de difusión y otros son de color para corregir todas esas cosas bueno no voy a entrar en este detalle pero va a ver por qué están aquí y allí me parece fantástico porque te viene con un accesorio que me parece una maravilla que es este tengo que estar aquí que tú veas es este bol que se monta en la cabeza del flash pero te viene con esto que eso es tipo no sé cómo lo entra así porque magnético y allí tiene varias cosas una es un grid de 30 grados que te va a permitir cerrar o abrir la luz y eso me parece ese panel de abeja está súper bien para una luz direccional si no quiere tener el máximo ángulo en ese caso si tendría el máximo ángulo pero tiene otro accesorio que es una maravilla que es esto lo pones se cierra de forma magnética y tú decidí para qué es eso bueno sencillamente porque si quiere poner un gel los que te vienen u otro que tú tengas ahí ya está y estoy eliminando a mano puede pasar un poco porque hablar y enseñar y hacer la cosa a la vez no es fácil y así yo estoy iluminando con tono rojo por ejemplo o con una corrección de luz ambiente o lo que sea realmente este accesorio me parece sólo esto ya es una maravilla vale así que vamos a seguir con los datos técnicos te voy a enseñar cómo funciona el flash y los parámetros y todas esas cosas primero vamos a colocar el soporte que es así así de sencillo lo va a poner del lado que tú quieras aquí y lo vas a enroscar con la ruedita que está aquí no te puedes equivocar sólo va en un sentido vale ahí si yo lo consigo hacer es que cualquier tonto lo puede hacer vale ahí está montado y ya lo puedo colocar aquí mira aquí importante tiene un agujero en caso que quisiera poner un paraguas así eso es una ventaja lo vamos a montar y te voy a enseñar cómo funciona vale pero por eso hay que empezar bueno soy un genio quizás debería primero la batería vale aquí es sencillo mira no te puedes equivocar sólo entrar de una forma vale ahí pues mete la batería si la quiere sacar aquí tiene un botoncito levantas aquí ahí 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 ok normalmente es más fácil pero claro esto hay una posición para que tú lo veas vale el accesorio que vayas a usar fácil quitas la tapa aquí y pones el accesorio veas y así tal vale ok importa de eso es una montura propia pero existe accesorio para poder montar una montura bowens si tiene un softbox un accesorio de montura bowens existe el adaptador sin ningún problema vale bueno te voy a dar algunos detalles técnicos tiene una potencia de 200 vatios la batería a carga máxima va totalmente cargada y la potencia máxima de flash lleva a dar 450 disparos lo que es un montón la verdad sinceramente es rarísimo que uno use la potencia máxima así que seguramente tendrá para mucho más una cosa fantástica es el tiempo de reciclados el momento entre cada flash disparo no destello según la potencia que ponga más desde 0.05 segundos hasta 1,3 segundos 1,3 a máxima potencia está muy bien muy bien muy bien soporta es sincronización alta hasta un 8 milagos el segundo y ttl pero ojo eso va a depender de la cámara que tengas este lo veré después ya lo he presentado eso que es el disparador universal que tiene que indicando la marca de tu cámara te permite ser compatible ojo no todas las cámaras son compatibles para el ttl y la hss pero si en modo manual potencia que tú regula manualmente no por ttl ni alta sincronización te va a funcionar con cualquiera vale en caso que tuvieras una sony también tiene un adaptador para esto vale ok pero eso ya funciona y lo fantástico es que por ejemplo tiene una fuji y un olympus como yo pues un solo disparador te sirve para todo igual que el flash fj 80 me sirve para ambos vale así que eso es un punto muy a favor luego tiene una función de congelar el freeze mode que te permite hacer un disparo un destello de 120 milagos el segundo lo que hace un disparo a bajo potencia pero si te va a hacer congelar en la acción hay gente con no entiende cómo funciona realmente un destello de flash cuando pone más o menos potencia no es que mande más o menos potencia un flash siempre va a mandar la misma potencia la diferencia es la duración del destello significa que a mínima potencia un destello siempre es más corto que a máxima potencia y por eso es interesante a veces aunque un flas lo mejor de 50 vatios te sería suficiente para hacer la foto como tú quieres congelar la acción tú quieres tener un destello corto por eso compra un flash de más potencia que usa a baja potencia parte un destello más corto quizás te suene un poco complicado pero bueno así funciona luego pues a potencia mínima también puede ser ráfaga de hasta 20 imágenes por segundo destello por segundo lo que es fantástico luego tiene el wifi por el típico 2.4 GHz y luego tiene la posibilidad de controlarlo con 16 grupo porque si tiene varios flashes de la marca puede tener esa posibilidad y 32 canales tiene tres modos para disparar este flash tres formas de darle la orden desde tu cámara que dispare la primera la más clásica la más antigua la de toda la vida diría es esta que tiene aquí un conector pc se llama lo conectas a tu cámara y con un cable físico pues disparas esto cada vez se usa menos opción 2 usar el fjx 2 m que es el disparador que ya había presentado ok que te va a permitir disparar desde tu cámara eso como puedes ver es inclinable está súper bien te va a permitir gestionar este fly los demás que tú puedas tener ojo muchas veces la gente pregunta y este y este flash se puede disparar con mi disparador yongo o godox o no sé qué no 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 por ser westcott ningún flash se cruza y es compatible cruzado si tú tienes un flash godox usa un disparador godox y tiene un flash westcott dispara con un disparador westcott pero westcott se desmarca de los demás porque el sistema que tiene ecosistema es compatible con canon rf vale rs y rf si rf se llama no significa que en caso que tuvieras un flash canon rf lo puedes disparar con esto y si tiene un disparador canon rf también lo puedes disparar con esto eso es un plus vale pero no en la pregunta general es no 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 ni por westcott ni por yongo ni por godox ni nada cada marca tiene su disparador y su sistema de flashes vale otra opción si no lo dispara con eso es disparar con este flash si tiene el fj 80 que también eso además de flash es el disparador puedes gestionar desde aquí con esto si tú ya lo tienes y no quiere comprar esto y te compras esto tú puedes hacer que dispare sin que el flash salte usarlo sólo como disparador vale obviamente un poco más grande pero tiene esa posibilidad o iluminar por detrás o lo que se te ocurra vale así que hay tres formas de disparar el flash antes te enseñe la batería que está aquí aquí ahora sí que estoy a llegar vale si tú siempre va o muchas veces va a estar trabajando en estudio tiene la opción de comprar un adaptador de corriente y en vez de estar se parece a eso pero en vez de ser una batería es un adaptador entonces tú lo conectas directamente a la pared en tu estudio donde sea y le da luz directamente de la corriente del lugar no de la batería vale es opcional pero creo que es una función que me parece súper interesante vale porque muchas veces o flash el usamos a veces en interior se podría enchufar rápidamente y fácilmente otra vez en exteriores que allí si la batería es más que bienvenida vale terminamos la visita aquí tiene también el conector usb c para actualizar el firmware para encender para muy sencillo voy a apretar aquí tres botones más no aquí tiene un botón de encendido y test de flash luego un botón redondo de acceder al menú y una rueda para seleccionar y aquí un botón de retorno dentro del menú y también de actividad la luz de modelado más sencillo imposible vale bueno lo vamos a encender cuando tú lo enciende lo primero que vas a ver abajo a la derecha te va a indicar el firmware que tiene 1.06 es la última versión vale aquí no sé si lo ves bien pero te va a poner pero lo que es la potencia que puede regular aquí ok también lo puede hacer desde el trigger y como te explicaba antes arriba te va a indicar varias cosas el canal que ha elegido tiene que ser el mismo canal que el trigger o el flash según lo que tú estás usando si usa el fj 80 pues lo hace ahí el grupo porque claro todos tus flashes de estar en el mismo canal pero pues el grupo distinto porque cada flash tiene varios hacer potencia distinta por ejemplo entonces te hace falta asignar grupos lo va a asignar aquí luego la potencia aquí me pone m porque estoy en modo manual aquí tengo regular la potencia desde que como puedes ver desde 1 hasta 9 ok que está un calcula la diferencia aquí no te habla en media potencia cuarta de potencia sino 9 esto vale luego tiene aquí me indica que estoy en modo normal vamos a ver lo que es el sonido está activo y media el nivel de batería y que el wifi está activado no quiero entrar al menú aprieto aquí y aquí lo primero seguramente no lo ves perfectamente pero no pasa nada vale y porque no te voy a sacar detalle por el modo que está en modo manual pero podría pasar me pongo sobre selección lo que quiero aprieto y aquí puede estar en ttl o en modo m vale 5 sincronización pues bajo aquí me pone normal si aprieto puedo girar hss que es la alta sincronización y así pues elegir el canal y el grupo en modo wireless ahí es importante tiene opción de poner rt id que son las id de si está en sistema y grf antes es rt el sistema canal para el flash no y puede dedicar off tt ttl all es de todo o rt y es algo que esté con flash de canon y aunque trabaje en modo manual ponte tl all vale luego aquí el número id de los flashes que puede asignar si está en sistema de canon optical ahí si lo quiere en modo esclavo también lo puedes disparar es otro modo también tenerlo en modo esclavo efectivamente no lo dije antes vale y activar o no el sonido el modo ttl am esa es una cosa que tiene fantástico el web scott me pongo en modo ttl hago un disparo si la cámara está compatible no hago el disparo para ver si está bien y luego aprieto un botón aquí y pasó al modo manual significa que si no tienes por ejemplo un fotómetro puede ponerse una foto que te estime la luz correcta y ya pasamos manual y luego pues ajusta un poco no luego pues que se apague solo a cuánto tiempo 30 minutos 10 minutos lo que sea la luminosidad de la pantalla que estaba en mí la voy a pasar a máxima para que veas mejor tú y luego resetear vale para hacer el menú tan sencillo como apretar aquí y ya he vuelto aquí vale es súper sencillo la luz de modelado pues como puedes ver como aprieto aquí la vas a ver ya está la luz de modelado activada vale también puede regular su potencia vale ok porque la potencia la luz de modelado es que proporcional a la potencia que ha puesto al flash más sencillo no 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 hay no sé qué decirte para explicarte que es sencillo porque más sencillo posible lo mismo que lo puedo regular desde aquí como puedes ver aquí y ahí por para disparar te voy a hacer desde un disparo desde aquí directamente ahí test como dispara todavía potencia máxima vamos a bajar porque no vamos a quedar calvo y lo puedo gestionar todo desde aquí igualmente o desde el flash es dura así no más sencillo es imposible vale existen accesorios para montar sobre este flash existen en un kit con varias cosas aquí tengo uno que me mandaron que es uno que es común al fj 80 que es aquí que es una bombilla redonda así que eso es magnético en el fj 80 en este caso no es magnético lo quito y lo monto aquí y es para la iluminación ambiental que se puede montar pero existen más cosas snud que son los conos de que se ponen aquí muchas cosas que existen más los adaptadores para otras monturas de flashes bowen profoto lo que sea para montar en otro tipo de softbox tiene un montón vale otro punto que me gusta muchísimo es que está pensado de forma circular vale esta bombilla circular es la clásica que encontrar encontramos en los flashes de estudio de toda la vida y el aspecto para rellenar una softbox es muy 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 bueno y que el hecho que haya la lámpara de modelado hace que para mí es un mini flash de estudio vale un mini flash de estudio el godox a 200 es un gran flash de mano de tamaño vale el grande no que esté especialmente grande pero la forma de pensarlo vale y yo creo que eso también me parece mejor protegida la bombilla que una que sobresale para delante no me gusta mucho bueno esto es era hoy se está terminando un vídeo de introducción a este flash como sabe que como cuando hago sesiones uso ese tipo de equipos obviamente verás resultados en sesiones para enseñarte lo explicarte demás cosas pero realmente a mí me encanta el tamaño reducido el hecho que sea redondo la presencia de la lámpara de modelada de modelaje realmente para mí eso es un mini flash de estudio con una potencia interesante porque yo creo que hoy en día no necesitamos tanta potencia como antes porque porque realmente podemos subir de iso no tengo problema de las películas que estaba un iso fijo sino durante la sesión puede subir el iso si baja la luz lo que sea y tener un flash de 200 vatios es muy complementario ahora tengo los 3 fj 80 que yo creo que lo usaría como flash o principal sobre cámara o en situaciones en una ventana ligera que lo pondría con alguien que la aguanta así pero realmente este es el flash intermedio se muchas veces que flash me compro sólo puedo comprar uno bueno pues en ese caso quizás el más práctico sea un fj 80 para poner sobre cámara pero si tuviera más de hacer sesiones y no va a poder estar sobre cámara esto es una muy buena opción intermedia entre fj 80 y fj 400 es una buena opción qué pasa si está a plena luz del día si esto te va a luchar contra el sol bueno si está en luz de contra 200 vatios te quedas corto para eso lo normal lo normal sería un fj 400 pero creo que es el flash para gente que no es de flash sobre cámara es el flash para el que empezar y luego complementar con un fj 400 por ejemplo vale pero me ha gustado muchísimo así que haré sesiones que tú puedas ver resultados así que mil gracias a westcott por mandarme el flash te dejo enlace en decisión de donde lo puedes comprar y pues gracias a ti por ver el vídeo si tú crees que puede interesar más gente te invito a compartir en redes sociales según no lo he hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón por aquí también una campanita si de esa campanita recibirás un aviso con un vídeo nuevo mi sitio web erigibu.com mi curso de fotografía en vídeo erigibu.com barra cursos online cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo también tengo enlace de mis equipos en amazon enlace de todo lo que he probado de westcott de kf concept y de sandmark y también tengo enlace de mi cuenta paypal y visum en caso que quisieras hacer una donación ninguna obligación obviamente muchísimas gracias cuídate mucho está muy pronto chao